Con Klochkova, Sandeno y con Ristov ya era previsible. Sí, Miquel, la Argentina de la calle 3 esta mañana ha hecho mismo tiempo de clasificación que Baristov. Estaba claro de que los tres mejores tiempos de esta final podían ser evidentemente Llanak, Klochkova, que es su distancia preferida. A pesar de la polivalencia que tiene en otras pruebas como el 200 estilos e incluso el 800 metros libres. Pero, bueno, aporte la prueba a que consiga el bronce en esta final. La lucha entre Llanak, Klochkova, parte superior de la imagen, parte inferior la estadounidense Kathleen Sandeno. En una prueba durísima, en una prueba al 400 metros estilos, vean la lucha entre estas dos nadadoras con la ucraniana en la parte superior, gorro de color blanco. Corro oscuro con la manera estadounidense Como son Klochkova, la plusmarquista, la campeonata del mundo, la plusmarquista mundial Y la estadounidense Sandeno La tercera plaza parece definitiva para la Argentina Bardak, reaccionando Klochkova, que bien acaba la ucraniana La victoria para Klochkova, Klochkova La victoria para ella 4'34'83 4'34'83, mejor marca mundial del año Mejor marca mundial del año para Jana Klochkova Y segundo título olímpico consecutivo para esta návora 4'34'83 para Klochkova Sandeno, la estadounidense medalla de plata 4'33'95, nuevo récord de Estados Unidos